¡Gracias! 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 ¡Nena, te voy a dejar! ¡No me dejes! ¡Nena! ¡Nena! Nena, te voy a dejar No, 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 no me dejes Nena, te voy a dejar No, te voy a dejar No, te voy a dejar No, no me dejes No, te voy a dejar No, no me dejes Nena Nena Nena, te voy a dejar No, no me dejes Nena No, no me dejes No, no me dejes No, no me dejes No, no me dejes Nena Nena Nena, te voy a dejar No, no me dejes Nena Nena No, no me dejes Nena 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 Nena, te voy a dejar No, no me dejes Nena, te voy a dejar Nena, te voy a dejar Nena, te voy a dejar Nena 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 Nen Nena, te voy a dejar Música 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 Agora daí Música